Con esta propuesta que nos acercan aquí la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Desarrollo Local de festejar cada día de octubre, que se vaya lejos la miseria con mucha abundancia para poder lograr que en todos los bares y restaurantes de resistencia tenemos festejos este fin de semana más en especial en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero toda la tarde a partir de las 17 horas y todo el día domingo para venir a almorzar o para venir a cenar, a compartir buena música, a compartir el talento de nuestros aloncitos el talento de nuestras huaynas porá, el talento de nuestros DJs para poder degustar la producción de nuestros food track para poder degustar la producción de nuestros cerveceros, nuestros ferneteros y de todo lo que seguramente va a poner colorido a este festival que a día de octubre que también vamos logrando de a poquito que el Parque 2 de Febrero y el Centro de Educación Física, que el Lago del Parque, que el Domo del Centenario se vayan constituyendo en un espacio de encuentro para la familia como lo estamos haciendo, trabajando y recuperando. Gracias a todos los colectivos que hacen parte de esta realidad y que van materializando esta visión que no se podría desarrollar solamente desde la voluntad de una gestión municipal, sino que se puede desarrollar por la voluntad de todas las partes, fundamentalmente por el aporte y el emprendedurismo en nuestro sector privado que realmente es emprendedor que realmente pone todo para que salgamos adelante a quienes estamos profundamente agradecidos. Así que bueno, este sábado y domingo, cada día de octubre, aquí en la pista de atletismo le pedimos a todos que nos ayuden a difundir hasta el día viernes invitar a todos que vengan a la pista de atletismo desde las 17, 18 horas del sábado para terminar a la medianoche y desde la mañana, 11 de la mañana, de corrido para terminar también, si Dios quiere, cerca de la medianoche, el día domingo a visitar aquí el festival de cada día de octubre en la pista de atletismo del parque de febrero.